¿Y tú qué demonios haces aquí? ¿De seguro vienes a ver a quién más le echas tu maldición, verdad? Por favor, doña Gertrudis, no quiero pelear con usted. ¿A qué le temes si ya me has hecho tanto daño? Por tu culpa, mi hijo Rubén está muerto. Yo no tengo nada que ver con la muerte de su hijo. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Fue por tu culpa, no porque nadie se atreva a decirte la verdad. No deja de serlo y tú estás maldita. Solamente atraes la muerte. No dejen que esta mujer se acerque a sus hijos. Es mala, es una mujer mala, igual que su padre. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Ayúdenme a correrla para que yo no se atreva a ponerlo! ¡Lárgate! ¡Basta! ¡Basta! No voy a dejar que sigan lastimando a una mujer indefensa. No la van a lastimar. Solo una bola de cobardes por atacar a una mujer sola. ¿Y tú por qué te metes? ¿Sí? ¿A ti qué, mano? Me meto porque no voy a dejar que abusen de una mujer. Le están atacando entre todos sin dejar que se defienda. Porque se lo merece. Esa mujer está maldita. No la queremos ver por aquí, ¿verdad que no? ¡No me importa! Pero les advierto que antes de volver a tocar a esta muchacha se las van a ver conmigo. Pero tengan por seguro que no me voy a dejar. ¡Ya dejen de molestar a la maestra! ¡Si no quieren que llame a la policía! ¡Ey! ¿Estás bien? Sí, pero me tengo que ir. Lo siento. ¡Espera, no te vayas! ¡Ey! 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 Espera, por favor. Gracias por defenderme, pero estoy muy apenada. ¿No tienes por qué? Pero es que después de lo que viste... Disculpa, pero tengo que ir a cambiarme. Por favor, déjame que te acompañe. No, no es necesario. Gracias. Por favor, permítame que te acompañe a tu casa. No me gustaría que esas personas te volvieran a molestar. Así que no voy a aceptar un no como respuesta. Mi niña. ¡Ay! Pero, ¿qué fue lo que te pasó? Unos cobardes la atacaron. Ya sabes cómo es doña Gertrudis. Me imagino que empezó con sus cosas de que estás maldita y esas tonterías. Esa mujer solo demostró su ignorancia. Disculpe, ¿y usted quién es, eh? Ay, él fue quien me defendió. Si no fuera por Salvador, no sé hasta dónde hubiera llegado doña Gertrudis. Ay, no sé cómo agradecerle que haya ayudado a mi niña. No sabe todo lo que ha sufrido la pobrecita. Nana, por favor. No creo que Salvador esté interesado en mi vida. No, de hecho, no me malinterpretes, pero realmente con conocerte tan poquito siento que eres alguien que vale la pena conocer. Por eso te pido que nos volvemos a ver. No, no sé. Es que... Ay, claro que sabes. La puede buscar en el kinder que está cerca de aquí. Es la directora de ahí. Nana, por favor. Tenga por seguro que lo voy a hacer. Con su permiso, señora. Pronto nos volveremos a ver. Nana, fuiste muy imprudente al decirle tantas cosas de mí. Ay, ¿qué quieres, mi niña? Pues si no hay quien se resista a un muchacho tan guapo. Bueno, no digo que Salvador es guapo, pero tú sabes que yo no me puedo enamorar. Ay, no me vayas a decir que porque tienes una maldición, por favor. Pues sí, Nana. Es algo que no puedo olvidar. Escúchame bien, mi niña. El amor no es cuestión de suerte. El amor es algo que debes dejar florecer en tu corazón. Pero pues eso no va a pasar si sigues pensando en que estás maldita, hija. Yo por eso siempre le pido a la Virgencita de Guadalupe que te guíe y que te haga comprender que mereces ser amada. No importa lo que digan los demás. Tú mereces un amor sincero y limpio. Lo mereces por ser una muchacha tan buena. ¡Ay, qué modos de tocar! Ya me enteré que ayer incitaste a la gente para que agarraran a jitomatazos a mi hija. Eso se merece. Por su culpa, mi hijo Rubén está muerto. Y tú, como siempre, diciendo puras tarugadas. No son tarugadas. Estoy segura que usted lo mató o lo mandó matar solamente porque se atrevió a poner sus ojos en su hija. Ya estás loca, tú. Yo no tuve nada que ver con la muerte de tu hijo. Claro que sí. Porque hace mucho tiempo que vemos cómo malmira a la Mayra. Y muchacho que pone sus ojos en ella, muchacho que le cae la maldición. ¡Cállate! No voy a permitir que enrobes el nombre de Mayra. Da gracias que eres mujer. Porque si fueras hombre, ya estarías muerta como tu hijo. Gracias por el helado. Aunque no sé cómo me dejé convencer de salir contigo. El agradecido soy yo. De verdad, tenía muchas ganas de platicar contigo. No entiendo por qué si no nos conocemos. Precisamente por eso quiero estar a tu lado. para conocerte y que me conozcas mejor. Dirás que soy un tonto, pero desde que te vi sentí que eras una gran chava. A pesar de que estuvieras así, cubierta de jitomate. Ni me lo recuerdes. No fue la mejor manera de conocer a alguien. Para mí sí lo fue. Siento que si no te hubiera visto así, en riesgo, no me hubiera acercado a hablar contigo. La verdad, sentí una gran necesidad de protegerte. Y es lo que quiero hacer siempre. Que te sientas segura a mi lado. De verdad, estoy muy agradecido por cada minuto que he pasado contigo. Este tiempo ha sido suficiente para que hayas conquistado mi corazón. Por eso quiero decirte algo. Quisiera que fueras mi novia. Perdóname, Salvador, pero no puedo aceptar. ¿Por qué? Pensé que sentías algo por mí. Sí, así es, pero no puedo aceptar. Es que no quiero que te pase nada malo. Desde que era adolescente, los jóvenes que han intentado andar conmigo terminan mal o desaparecen o... Estoy maldita, Salvador. Maldita. Pues... Si no quieres que me pase nada, es porque me quieres. Sí. Sí, te amo. En ti he encontrado la felicidad. Entonces acepto ser mi novia. ¿Qué? Es la primera vez que me como un no con un beso, ¿eh? Y me alegro que lo hayas hecho. Pero no dejo de tener miedo. No tengas miedo, mi amor. Ya no pienses en tu supuesta maldición, porque eso no existe. Ahora que te he besado, estoy convencido de que... el amor no es cuestión de suerte. Conocí a un joven que me enseñó que yo también puedo amar a pesar de lo que se dice de mí. Y ya somos novios. ¡Novio! No, novio no. No, tú no puedes tener novio. ¡Tú no puedes tener novio! Papá, ¿por qué te pones así? ¿Es lógico que tarde o temprano me voy a enamorar? No, pues yo te lo prohíbo, fíjate. Tú no puedes amar a nadie, a nadie. ¿Pero por qué no? Pues porque lo digo yo. Nada más. Así es que te vas a quitar esa tonta idea de la cabeza. Estás castigada, vete. No me trates como una niña. Ya tengo 22 años. No me importa. Te vas a tu cuarto y no vas a salir de allí hasta que yo te diga, ¿entiendes? Qué mal que me aceptes que ya crecí. Pero espero que algún día entiendas que no habrá nada, nada que me haga dejar de mar a mi novio.